Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados Bayer Crop Size, si es Bayer, es bueno AgroTrac, repuestos para máquinas agrícolas Semapro, protege su inversión Agro Bolivia, recomendación segura Greenfield, agricultura natural Banco Los Andes Procredit Plaxburg Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Anguirú y su producto cobre estable Comenzamos Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Todos se han de lado, su país mucho mejor Santa Cruz Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario El programa que lleva hasta usted la verdadera transferencia de tecnología y la información actualizada de todo el acontecer agro productivo de nuestro departamento Póngase cómodo, arrancamos Iniciamos Santa Cruz Agropecuario con una nota realmente interesante Nos fuimos hasta los valles cruceños porque Total Agro con su tractor Magindra se apodera de los valles Un tractor Magindra más, haciendo feliz a un productor ahora aquí en los valles ingenieros Indudablemente estamos haciendo un día de campo para mostrar un tractor que ya está trabajando, que ya tiene experiencia, que tiene sus buenas horas y que obviamente demostrar que cliente feliz, cliente con Magindra, cliente feliz, un cliente que hace sus cosas bien y que por supuesto su negocio lo hace más rentable, así que eso es lo que queremos ser el socio ideal del agricultor Este tractor que es bueno, bonito y barato, trae realmente estas tres condiciones que ayudan mucho Y un tractor eficiente es un tractor que consume menos combustible por hectárea, es un tractor que hace más hectáreas por hora, es un tractor que consume menos aceite Y el costo operativo de un tractor Magindra es realmente muy bueno, muy conveniente La idea es que el tractor se tiene que pagar solo, entonces un trabajo bien hecho, eficientemente bien hecho, le va a reeditar buenos ingresos al productor Tenemos muchas experiencias, clientes muy satisfechos, más de uno está comprando un segundo tractor Magindra y algunos hasta su quinto tractor Entonces hoy estamos muy contentos de poder ofrecer, seguir ofreciendo al mercado boliviano tractores muy sencillos, una mecánica por demás sencilla Que cualquier mecánico con cierta idea se las va a batir bien, así que son las cosas los beneficios que están viendo todos los agricultores y lo están transmitiendo Magindra es una marca que realmente está llevando la delantera en muchas oportunidades a nivel mundial, ingeniero Magindra es el tractor más vendido en el mundo, en cantidad, en número de tractores Y eso dice mucho, el que haya ingresado a un mercado, en el mercado más exigente del mundo, cual es Estados Unidos También está diciendo mucho sobre su calidad, es el único tractor que tiene el premio Deming del gobierno japonés Y eso también implica, dice mucho de la calidad de un tractor Por todas estas cosas que estamos mencionando, realmente es un tractor hecho como para condiciones como las nuestras En Bolivia tenemos básicamente tractores que están trabajando en la altura de Potosí y de Oruro En el tema de Quinoa, los 4 mil metros de altura, tenemos tractores que tenemos en Pando, tractores que tenemos en Beni, en Sucre En diversos departamentos y obviamente las colonias menonitas son las que son los más grandes clientes de esta marca de tractores Y felizmente todos, absolutamente todos, muy contentos con el tractor Total Agro los espera con las puertas abiertas, nos encontramos ubicados en la avenida Cristo Redentor Casi séptimo anillo, con los brazos abiertos para mostrarles todos los tractores, las condiciones de financiamiento Y cualquier otra explicación que requieran Sean todos siempre bienvenidos a Total Agro, que con todo gusto los atenderemos Cuéntenos don Lalo, primero que produce aquí y como se animó por el Magindra Bueno, es una zona muy productora, se caracteriza por la producción de pollo más que todo Pero y las hortalizas, las verduras, todo sale de acá para abastecer el mercado cruceño Más que todo se produce papa, lechuga, todo lo que es, para que toda la gente se abastezca en sus hogares Y siempre es bueno añadirse de tecnología, de tecnología de punta para ser cada vez más eficiente en sus chacos Por supuesto, todo viene de la mano de la tecnología Y esta vez hemos optado por un Magindra Consultando siempre, viendo cuál es la mejor opción Y hemos tomado la decisión por un Magindra, viendo siempre el costo-beneficio Aprovechar que hay la predisposición de los técnicos, del gerente, hacerles conocer su producto Ahora estamos haciendo una demostración en campo, ellos han podido notar que es un tractor muy bueno Económico sobre todo, adecuado para la zona ¿Qué es lo que le gustó más del tractor Magindra? Bueno, uno ve varios factores, como le digo yo, siempre el costo-beneficio Más que todo, la sencillez que tiene el tractor Es un tractor sencillo, no es muy complicado Económico, el tamaño adecuado para la zona Porque acá es una zona que no contamos con grandes extensiones de tierra Son parcelas pequeñas, 5, 10, 20 hectáreas, el que más tiene O sea, es el tamaño ideal para la zona Perfecto, de repente la recomendación para todos los amigos que nos están viendo Para que puedan pues acercarse a Total Agro Mirar un Magindra y ver cuáles son las ventajas que ofrece el tractor para los productores Invitarlos, que se animen, yo lo recomiendo Yo hasta la fecha no estoy teniendo ningún problema con el tractor Estoy feliz con el tractor Invitarlos, que se apersonen por Magindra Consulten con los técnicos Y hay bastantes facilidades, hay crédito, directo O con bancarios Y a ellos es cuestión de conversar con los técnicos Santa Cruz Agropecuario estuvo presente en la 12ª Feria Citrícola Del municipio de La Guardia Este municipio, apoyando a sus productores La gobernación está presente Coméntenos sobre esta feria que se está realizando Ya, la gobernación está presente con una posta de planta En la posta de planta nosotros Esperamos al agricultor que venga con sus problemas agrícolas Enfermedades y plagas Para asesorarlo, para guiarlo, para recetarle Cómo va a combatir sus plagas y sus enfermedades En el cultivo que tenga Estamos colaborando en todo lo que sea necesario Colaboramos en podas, en injertos, en curaciones de la leprosis, de la cancrosis Un montón de plagas e insectos Ácaros que existen en los cultivos de cítrico En todos los cultivos que el agricultor tenga En los municipios estamos presentes a la gobernación Sí, presentes porque esa es la meta de nuestro señor gobernador Que él tiene que colaborar al agricultor Para que produzca más y produzca mejor Y este pueblo tan hermoso que tenemos Que Santa Cruz siga adelante ¿Qué le parece la Feria de los Cítricos? ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo? Sí, está bien 25 pesos ¿Y cómo le está yendo a la venta? Sí, está bien nomás Está bien nomás ¿Cómo le está yendo en esta Feria de los Cítricos? Estamos empezando bien nomás Yo esta fruta traigo de allá del frente Cruzando el río Sí, de allá traemos Está riquísima Y baratísima Acá tengo criolla Y esta es la íncor Sí Esas dos variedades nomás tengo por el momento Esta grande Estamos dando a 30 A 25 Según Cuánto quieran llevar, ¿no? De la cantidad Y a 20 pesos A 15 De todo Hay de todo Precio para todo bolsillo Que vengan a disfrutar De la riquísima mandarina Que están bien maduras Miren, están ricas Buenos días Mi nombre es Sharon Trujillo Bueno, yo soy una de las funcionarias públicas de la Alcaldía Municipal Estoy a cargo de lo que es esta Feria Como responsable de desarrollo económico local Apoyando siempre a los productores Y como ven Es la variedad de frutas cítricas Muy barata Que es directamente del productor al consumidor Lo que nosotros hacemos es poder ayudar a nuestros productores Que ellos puedan demostrar realmente No los productos que realmente se producen aquí en la Guardia Aparte de lo que tenemos Lo que es cítricos de naranja, mandarina Tenemos la variedad de lo que es la mandarina criolla La íncor La japonesa Tenemos lo que es las naranjas Los melones Todo lo que son las toronjas Y bueno, también lo que se produce aquí en la Guardia Es lo que es la miel Y sus derivados, ¿no? Lo que tenemos la miel, los champús, jaboncillos Entonces, es una feria bien productiva Donde la gente puede aprovechar, venir Hacer lo que, más que todo en esta temporada Que necesitamos lo que es la vitamina C Y qué más que tener la fruta naturalmente con las vitaminas, ¿no? El próximo año los esperamos Nosotros estamos aquí con los productores Y esperamos tener más producción Porque va creciendo cada vez más Que la demanda que, tanto aquí en la Guardia Como también somos distribuidores en la ciudad Entonces, la Guardia está produciendo Y es lo que queremos, ¿no? Que se levante nuevamente económicamente Que sea sustentable Y qué mejor que, bueno, con algo tan dulce que es Y sano que es la fruta, ¿no? Agradecer al alcalde municipal, Jorge Morales Encina Porque él siempre está, como nuestra autoridad Está preocupado por los productores Y a nosotros, ¿qué es lo que hacemos como municipio? Es apoyar con diferentes ferias Es momento de irnos al primer corte comercial Como siempre, agradeciendo a las empresas E instituciones líderes Que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario Llegue hasta usted Además, queremos invitarlos a que nos busque En las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube Busque a Santa Cruz Agropecuario Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en Santa Cruz El Clima en San Julián Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo e investigación De nuevos productos para la agricultura En un amplio espectro de cultivos En los últimos 10 años Atlántica Agrícola Ha continuado su expansión de forma global Teniendo actualmente una presencia En más de 60 países Distribuidos a lo largo y ancho del globo Toda la tecnología de Atlántica A disposición de los productores bolivianos Contamos con productos de calidad Desde el tratamiento de semillas Hasta la cosecha Además de una red de distribuidores Y técnicos Que aportan experiencias Y conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Es Greenfield Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso Y dedicación Por muchos años Así fuimos Y ahora Hemos evolucionado Con nueva imagen Nuevo eslogan Innovando como siempre Con mayor tecnología Porque cada día Llegamos más lejos Al servicio De los agricultores Mega Agro Tecnología Para grandes resultados Alerta Alerta fitosanitaria ¿Sabías que la citricultura En Bolivia Está en riesgo De desaparecer A consecuencia De la enfermedad Llamada HLV Una bacteria Que mata Todos los cítricos Por esta razón El Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras A través del Servicio Sanitario Oficial del país Senasac Te invita a ti Y a toda tu familia A participar Del Día Nacional De Protección De los Cítricos Este 18 de junio En todas las ciudades Capitales del país Ven Infórmate Y participa Habrá conferencias Y muchos premios Concursos Música Danza Y sobre todo Mucha fruta Senasac Protege y cuida El estatus sanitario De nuestro país Cropstar El tratamiento De semillas Más completo Cropstar Es un tratamiento De semillas Completo Y diferenciado Su absorción Y traslocación Rápida Protegen a la planta En las más diversas Condiciones climáticas Con la ventaja De no ser Lixiliado Manteniendo Su periodo De control Cropstar Controla Tanto chupadores Como masticadores Y no produce Fitotoxicidad Debido a su Correcta formulación Ofrece mayor Protección De las semillas En el suelo Formulación ideal Para tratamiento De semillas FS Mayor residualidad En plántulas Todo esto Todo esto Hace de Cropstar El cura Semilla Más completo Desde el inicio Pruebe Pruebe y compruebe Areas tratadas Con Cropstar Presentan plantas Más vigorosas Y con un Óptimo potencial Productivo Cropstar Es el mejor comienzo Para una Máxima productividad Si es mayor Es bueno El potenciador Twin Plus Coayuvante Siliconado Regulador De pH Surfactante Antiespumante Antideriva Y adherente Es un producto Diseñado Para proteger Sus aplicaciones Dervicidas Suaviza Las aguas Duras Evitando La interacción De los iones Calcio Y magnesio Con el agroquímico Mejorando Así La aumentación Y emulsificación Twin Plus Otorga Un mayor Cubrimiento En la hoja Y facilita La penetración Utilizado Para malezas De difícil control Potenciando La acción Del herbicida Por su acción Antiespumante Permite Una efectiva Y controlada Dosificación Semapro Protege Su inversión Agro Bolivia Empresa Dedicada A la representación Importación Y distribución De insumos Agrícolas Con amplia Experiencia En el mercado Personal Capacitado Y conocedor Del manejo De la agricultura Agro Bolivia 15 años Al servicio Del productor Brindándole Soluciones Y comprometidos Con el medio ambiente Y la responsabilidad Social Programa Soya Proyecto De educación Agro Soyín Limpieza Las lomas De arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos Junto a ustedes Ahora estrenamos Una nueva casa Agro Bolivia Recomendación segura Biogenesis Vagó Desarrolló Galmetrin Plus Spray Cuenta con Imidacloprid Una nueva molécula Sin antecedentes De resistencia Galmetrin Plus Spray No contiene Órganos Fosforados Siendo más seguro Para el operario Los animales Y amigable Con el medio ambiente El vehículo Posee escama Micronizada De aluminio De rápido secado Que favorece Su adherencia Evitando el derrame De las heridas Y aumentando El poder cicatrizante La incorporación De la válvula Multidireccional Permite aplicar El producto En cualquier posición Haciéndolo Más práctico Para el operario Galmetrin Plus Spray Fue evaluado Por investigadores De la Universidad Nacional De Noroeste Demostrando su eficacia Poder obesida Y repelencia En el tratamiento De las miasis Galmetrin Plus Spray La evolución En el tratamiento De las bicheras Biogenesis Vagó La evolución De la salud animal De las bicheras Weeh 3 4 5 7 6 7 8 6 7 U.S.R.L., una nueva empresa en nuestro mercado, trae para todos ustedes... Cobre Estable. Con su nueva molécula de cobre, un bioestimulante que aumenta el crecimiento y desarrollo de sus cultivos. Con la última y más alta tecnología en el mundo, protegiendo naturalmente a la planta por su grado nutricional. Activa las defensas naturales de la planta. Por la tecnología en su síntesis, una vez seco, resiste lluvias intensas, manteniendo su acción protectora. Cobre Estable. Nutrición y protección para su cultivo. Rendimiento y calidad en su cosecha. Distribuye Angirú, Avenida 18 de Mayo, Centro Comercial, Plaza Norte, Oficina 37, Teléfono 760-0038. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. En la visita que hicimos a los valles pudimos llegar hasta las bodegas Vargas, donde vimos una producción realmente espectacular, varietal de uvas y vinos en realidad, porque producen 5.000 botellas de vino y 20.000 de cingani. Una real producción de vinos y uvas en nuestro departamento. Queridos amigos, en esta visita al municipio de Samoypata llegamos hasta Valle Abajo para conversar con Tirso Vargas. Él es el administrador de Viñas Vargas. En estas imágenes ustedes van a poder apreciar definitivamente un vino varietal de primera calidad. Don Tirso, contámosle un poquito a nuestra gente sobre cómo se fabrica este vino y sobre todo el cingani tan exquisito que tienen ustedes. Bueno, buenas tardes. Agradecidos por su visita. Miren, nosotros tal vez estamos escondidos del municipio por el tema de caminos. Los caminos son las arterias de los pueblos. Pero ya estamos entrando con fuerza por el tema de calidad de nuestros productos. Tenemos un cingani muy bueno, muy bueno, exquisito, que está entrando con fuerza en el mercado. Se llama cingani muscato. Y los vinos, tenemos vinos dulces y vinos ásperos. Es un poco complicado por el tema de lluvia, por el tema de agua. Hay muy poca cantidad de agua subterránea. Pero ahí vamos. Vamos con fuerza entrando en el mercado. Ya está conociendo nuestra gente. El cingani muscato, acabamos de probarlo nosotros aquí en Valle Abajo. Definitivamente tiene una calidad excepcional. Para los entendidos de cingani, es un vino de alta calidad. Contémosle a nuestros amigos, ¿cuánta uva se utiliza para hacer el cingani muscato? Y estamos viendo aquí unos viñedos espectaculares. Sí, normalmente para hacer una botella de cingani, nosotros ocupamos como unos 15 kilos de uva. ¿Y el tiempo para todo el proceso? El tiempo hasta el embotellado varía. Varía de días hasta meses. Y para que esté listo para el consumo, lleva desde uno a dos años. Recién se puede decir que es un producto finalizado, listo para el consumo. Estuvimos presentes nosotros en la Feria de los Negros hace algún tiempo, donde vimos las botellas, el último de los Vargas estuvo presente. Y definitivamente la gente los estaba buscando porque el sabor le gusta mucho a nuestro pueblo. Si nosotros hacemos buenos vinos, buenos cingani, pueden probarlo ustedes. Cuando ustedes gusten, están las puertas abiertas, lo vamos a atender con todo el gusto que sea. Desde la provincia de Florida, queridos amigos, yo quiero enviarles a ustedes la invitación para que prueben el cingani Moscato y los vinos del último, de los Vargas, tanto el dulce como el áspero. Y aquí está prácticamente su precursor. Invitación para todos ellos, para que prueben la calidad de sus vinos. Están invitados todos a venir, a visitar nuestras bodegas, nuestras instalaciones. Están aquí en Santiago del Valle, en el municipio de San Baipata. Y estaremos listos y preparados para cuando ustedes quieran. ¡Suscríbete al canal! Conversamos con el ingeniero Marín Condori, un reconocido mejorador genetista de nuestro departamento. El ingeniero Marín nos dijo que la biotecnología viene definitivamente a mejorar nuestra productividad y a hacer cada vez más fácil la producción de alimentos en nuestro país. Creo que la FAO, ahora de los alimentos y conjuntamente con la OMS, lanzan oficialmente de que no son nocivos, ¿no? Para la alimentación humana y para la salud, medio ambiente. En este sentido, creo que el país también debe ahora, más que nunca, encarar en la parte normativa para poder generar escenarios donde se puedan conciliar. Y en temas de la agricultura, tratar de llevar de manera coordinada y responsable, tanto la herramienta como la disponibilidad de semillas que tenemos en el país, ¿no? Ahora una entidad como la FAO, como la OMS, lanza oficialmente que no es dañino, ¿no? Entonces, creo que el país no puede estar dependiendo solamente de tecnologías ancestrales, porque toda tecnología tiene sus cambios y estamos viviendo hoy en día la era de lo que es los cultivos genéticamente modificados, ¿no? No solamente es en la alimentación, también es en la salud, está en los medicamentos, está en los fármacos, está el biodiesel. Son innumerables los productos, ¿no? Que se tiene a la fecha, ¿no? Inclusive se habla bastante de lo que es la papa transgénica, que el término lo mal interpretan, en sí es un organismo genéticamente modificado, ¿no? En todos los cultivos, en las hortalizas, está en tomate, está en pimentón, berenjena, y lo que nosotros comúnmente estamos tratando de darle a la opinión pública son de los cultivos industriales que Santa Cruz produce, que el país produce, ¿no? En este caso es la soya, es el trigo, es el maíz, es la caña, es el algodón, ¿no? Entonces, es un cultivo importante para la región, pero oficialmente nosotros tenemos aprobado lo que es la soya genéticamente modificado, ¿no? Ahora es el pedido del sector también para que pueda ampliarse esta tecnología en otros cultivos, como el maíz, el algodón, la caña, ¿no? Respecto al etiquetado, el consumidor tiene el derecho de poder saber qué es lo que come. Es un derecho del de la persona, del de la sociedad. Pero si todos los alimentos vienen derivados de organismos genéticamente modificados, no sé, pues, cuántos sobrarán sin etiquetar, porque casi la mayoría va a ser etiquetado, porque no solamente hablemos de soya, hablemos de derivados de soya. Están los aceites, están las harinas, están las tortas, las lecitinas, hay infinidad de otros cultivos también, como el maíz, ¿no? Entonces, yo creo que si tiene la capacidad logística el gobierno o el Estado de poder normar esta cosa adelante, porque para mí, desde mi punto de vista técnico, es que es un derecho que el consumidor debe tener, debe tener. Pero si es verde o es azul o es amarillo, eso no importa. Simplemente hacer conocer al consumidor que está alimentándose de aquello que proviene de organismos genéticamente modificados, ¿no? Segundo corte comercial, como siempre, agradeciendo a toda esa red de canales y radioemisoras que redifunden Santa Cruz Agropecuario y hacen posible que todo lo que nosotros trabajamos durante la semana llegue a todos los confines de las provincias de nuestro departamento que reciben la señal de Santa Cruz Agropecuario. Muchas gracias a todos los propietarios de canales, de televisión y de radioemisoras que redifunden este programa a través de la red de Santa Cruz Agropecuario. Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en San Pedro Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola, referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola es Greenfield. Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso y dedicación Por muchos años, así fuimos Y ahora hemos evolucionado Con nueva imagen, nuevo eslogan Innovando como siempre, con mayor tecnología Porque cada día llegamos más lejos Al servicio de los agricultores Mega Agro Tecnología para grandes resultados En Fundación Zetabol, contamos con profesionales para cada área Ganadería Ganadería Centra sus actividades en mejoramiento de ganado bovino de carne Centro de colecta de semen de ganado bovino Y el área de servicios reproductivos Laboratorio de análisis físico-químico Suelos Aguas Foliar Bromatológico Sales minerales Control de calidad ante el CENASAC de plaguicidas y fertilizantes Laboratorio dentro del sistema ISO IEC 17025-2005 Cuenta con equipos de alta tecnología Invitamos a todos los productores de la región A que manden las muestras a nuestro laboratorio Para provecho de ellos mismos Manejo de suelos y nutrición de cultivos Nos encargamos de ensayos de nutrición de cultivos A fin de evaluar productos nuevos que están ingresando en el mercado Y mejorar su posicionamiento en el mismo Asistencia técnica a productores locales Nos encargamos de hacer un trabajo de geomensura Un muestreo basado en imágenes satelitales NDVI Fitoprotección Realiza diferentes trabajos de pruebas de eficacia Para las empresas privadas Desarrollo de sus productos en campo Tanto de plaguicidas Así como fungicidas, insecticidas, herbicidas Visite Fundación Cetabol Telefonos 3931-8130 Y 3931-8151 Fundación Cetabol Tecnología en constante actualización Cropstar El tratamiento de semillas más completo Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado Su absorción y traslocación rápida Protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas Con la ventaja de no ser exiliado Manteniendo su periodo de control Cropstar controla tanto chupadores como masticadores Y no produce fitotoxicidad Debido a su correcta formulación Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo Formulación ideal para tratamiento de semillas FS Mayor residualidad en plántulas Todo esto hace de Cropstar El cura semilla más completo desde el inicio Pruebe y compruebe Áreas tratadas con Cropstar Presentan plantas más vigorosas Y con un óptimo potencial productivo Cropstar es el mejor comienzo Para una máxima productividad Si es Bayer Es bueno Biogenesis Vagó Desarrolló Galmetrin Plus Spray Cuenta con imidacloprid Una nueva molécula sin antecedentes de resistencia Galmetrin Plus Spray No contiene órganos fosforados Siendo más seguro para el operario Los animales Y amigable con el medio ambiente El vehículo posee escama micronizada de aluminio De rápido secado Que favorece su adherencia Evitando el derrame de las heridas Y aumentando el poder cicatrizante La incorporación de la válvula multidireccional Permite aplicar el producto en cualquier posición Haciéndolo más práctico para el operario Galmetrin Plus Spray Fue evaluado por investigadores De la Universidad Nacional de Noroeste Demostrando su eficacia Poder obesida Y repelencia en el tratamiento de las miasis Galmetrin Plus Spray La evolución en el tratamiento de las bicheras Biogenesis Vagó La evolución de la salud animal Continuamos con Santa Cruz Agropecuario La empresa Mainster Desarrolló una charla Con un experto que trajeron Para hablar sobre bacteriosis Esto tratando un poco más La problemática en arroz Que hemos sufrido en los últimos tiempos Veamos sobre lo que trató La charla que realizó Mainster conjuntamente con instituciones Como el Senasac y el INEAF Se nos comunicó que había muchos problemas Con algunos campos En los cuales se había manifestado Un problema serio de enfermedades Y que no sabían cuál era realmente el problema Que estaba ocasionando una baja significativa En lo que significa El rendimiento del cultivo del arroz A raíz de eso Se conformó una comisión interinstitucional En la que APIA A prisa Como empresas que aglutinan A los proveedores de insumos agrícolas Juntamente con el Ministerio de Agricultura A través del Senasac Y el INEAF Y las asociaciones de productores Juntamente con los centros de investigación Conforman este comité Para poder levantar un diagnóstico La intención nuestra como empresa En realidad es poder dar soluciones A los problemas que existen en campo Y nosotros que en este último tiempo Tenemos una relación comercial Con Sumitomo Corporation Que es una empresa que está muy relacionada Al cultivo del arroz Tienen bastante conocimiento Tienen productos muy interesantes Para poder atender las necesidades de este cultivo Y vimos la necesidad de poder traer Un especialista de Centroamérica Para que nos pueda aclarar Algunas dudas que se habían generado Con respecto a la identificación La manifestación de los síntomas De este agente causal en campo Y que nos pueda dar algunas pautas Rápidas de cómo se puede determinar En laboratorio este problema Bacteriosis es una enfermedad Muy agresiva Que es conocida en el ámbito arrocero Como añulo bacterial Y es inducida por una bacteria Que se llama Burkholderia glume Antes se denominaba Pseudomonas glume Reclasificada como Burkholderia glume La sintomatología principal Y al cual Tenemos que Tener especial atención Es que esta bacteria Banea El grano En situaciones Tan agresivas Como hasta niveles de Arriba del 60 Hasta el 100% De severidad Que es una bacteria Que responde A ciertos Condiciones climáticas Muy específicas Como altas temperaturas Y altas humedades relativas Y el cambio climático Definitivamente ha alterado Los ambientes Agrícolas Es una enfermedad Que es favorecida Principalmente por el ambiente El productor Arrocero Realmente no la espera Aparece Es muy agresiva Puede ser Que una de las prácticas Que ayuden A la diseminación De la enfermedad Es por la semilla Sin embargo Aun cuando Esté en la semilla Si no se da Las condiciones propicias Que es Cuando ocurre La floración Cuando está sucediendo El máximo embucho En el cultivo Y está emergiendo La panícula Puede ser Que no se presente Esa es La fase Crítica De la enfermedad Una de las prácticas Muy dirigidas Es básicamente El uso De ciertos bactericidas En esa etapa Crítica Porque esa es La etapa crítica En la que la bacteria Aparece Ya cuando La espiguilla Entra en su estado Lechoso Ahí ya no hay problema La etapa A proteger Con el uso De bactericidas Adecuados Es En el momento En que está En máximo embuche Y entre 5 y 10% De emergencia La panícula Bueno Hoy estamos Aprovechando La experiencia Que hemos generado En otros países Para compartir Información valiosa En determinar Si la afectación Que se está presentando En el cultivo de arroz Aquí en las provincias De Bolivia Corresponde a la bacteriosis Del arroz El añublo De la vaina de arroz Producida por el patógeno Burkholderia glumen Bueno Esta bacteria Inicialmente No presenta mayor síntoma Por eso es tan peligrosa Cuando empieza A presentar síntomas Ya tenemos Una afectación Muy avanzada El enfoque Que nosotros Queremos ofrecer Es el del manejo Integrado De enfermedades En donde se tengan En cuenta Diferentes herramientas Para el control Y en la parte química Nosotros estamos Ofreciendo Starner Un bactericida Específico Para el control De burkholderia glumen Que aplicado En el momento Adecuado En el momento De mayor Susceptibilidad Del cultivo Vamos a poder Ofrecer un control Muy ajustado A las necesidades Del agricultor Sí Es bastante interesante Porque para nosotros Es un amanecer Una mañana Muy importante Porque eso Es la esperanza Que podemos hacerlo Porque ahorita Toda la gente Está preocupada Con este problema De bacteriosis En el arroz En el cultivo Del arroz Y eso La disertación Del ingeniero De Costa Rica Que está aquí En este momento Está dando Una esperanza Bastantemente apreciable Entonces eso Teníamos ya Medio salvado En el sistema De riego inundado Pero últimamente Aparece este año De gran magnitud El problema De bacteriosis En el arroz Y eso es letal O sea Arrasado Con todo el campo De la producción No hemos cuestionado Nada en este momento Eso es contratiempo De nuestro ingeniero Totalmente Muy fulminante Está muy bueno Ojalá que Algunas Casas importadoras De insumos Agroquímicos También se dignen A esa situación Porque es importante Hacer una guerra frontal A este problema Que nos Que nos preocupa A todos Los productores Combe Cruz Está desarrollando El simposio De animales Menores Número 11 Este 18 Y 19 De junio Usted está Cordialmente Invitado A este gran Simposio Dentro del plan De trabajo Que tiene El directorio Del colegio médico veterinario Santa Cruz Está la de actualizar Y capacitar A sus asociados Para ello Tenemos En distintas áreas De especialidad Los cursos Talleres Simposios En este caso El simposio De menores Que este sábado 18 Y domingo 19 de junio Tenemos El decimoprimer Simposio De animales Menores O sea Llevamos ya 11 años Realizando este simposio Exclusivamente Para los Veterinarios Que se dedican A la parte De clínica De animales Menores En esta ocasión Vamos a tener Con mucho énfasis En lo que es Medicina respiratoria Para ello Estamos Trayendo A la doctora Paola Pizano Que es una docente Y investigadora De la Universidad De Buenos Aires La UBA La cual Dará Siete Dissertaciones Sobre Medicina respiratoria Tanto en canino Como en felino Y aparte de eso Tenemos Dissertaciones Complementarias Con disertantes Nacionales El lugar Es en El salón Combat Crew Que es en la sede Aquí de la avenida Irala 603 Entre Colón Y Valle Grande El horario A partir de las 14 y 30 El sábado Y el domingo De 9 a 12 Y de 2 y media A 6 y media Y el costo Está para Los que no son Colegiados No son asociados A la institución De 500 Bolivianos Y para los colegiados Que están activos En su Aquí en el colegio 400 bolivianos Y los estudiantes Tienen un Un precio De 300 bolivianos Y quiero también Recalcar De que a los A los primeros Incritos Se les va A regalar un libro De neonatología A todos aquellos Que se inscriban Rápidamente El mismo sábado A las 14 y 30 Se va a hacer La inscripción Desde las 14 y 30 Hasta las 15 horas Y a partir de las 15 horas Se hace un pequeño Acto inaugural Y empezamos Con las Con las primeras Dissertaciones Hasta las Hasta las 9 y 30 De la noche Invitamos Muy cordialmente A todos los Profesionales Que se dedican Al área de clínica De animales menores A participar De este simposio Que está dirigido Exclusivamente Para ellos Igualmente A los estudiantes De los últimos semestres Y de las materias De clínica Y cirugía De animales menores La cordial invitación Para que participen Del decimoprimero Simposio De animales menores Es momento De un pequeño Corte comercial Como siempre Nosotros Invitándolos A que busquen La revista Santa Cruz Agropecuaria La revista De junio Está realmente Cargada De mucha Información Técnica Y todo el acontecer Agroproductivo De nuestro departamento Busque La revista Santa Cruz Agropecuario La más solicitada En nuestro departamento Enseguida Retornamos Con más El programa Banco Visa Presenta Datos del tiempo Datos del tiempo En Valle Grande Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Alerta Alerta fitosanitaria ¿Sabías que la citricultura En Bolivia Está en riesgo De desaparecer A consecuencia De la enfermedad Llamada HLV Una bacteria Que mata Todos los cítricos Por esta razón El Ministerio De Desarrollo Rural y Tierras A través del Servicio Sanitario Oficial del país Senasac Te invita a ti Y a toda tu familia A participar Del Día Nacional De Protección De los Cítricos Este 18 de junio En todas las ciudades Capitales del país Ven Infórmate Y participa Habrá conferencias Y muchos premios Concursos Música Danza Y sobre todo Mucha fruta Senasac Protege y cuida El estatus sanitario De nuestro país El potenciador Tuin Plus Coayuvante Siliconado Regulador de pH Surfactante Antiespumante Antideriva Y adherente Es un producto diseñado Para proteger Sus aplicaciones De herbicidas Suaviza las aguas duras Evitando la interacción De los iones Calcio Y magnesio Con el agroquímico Mejorando así La aumentación Y emulsificación Tuin Plus Otorga un mayor Cubrimiento En la hoja Y facilita La penetración Utilizado para malezas De difícil control Potenciando la acción De la herbicida Por su acción Antiespumante Permite una efectiva Y controlada Dosificación Semapro Protege su inversión Música 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 Somos veterinarios, somos colegas y somos amigos. Hace años, hemos formado un grupo de apoyo a los veterinarios y zootecnistas del departamento. Gracias al trabajo de varias gestiones, conseguimos estos pilares. Actualización profesional. Descuento del 10 al 30% en cursos de posgrado que imparte la Universidad Gabriel René Moreno en diferentes facultades de nuestro interés. Otorgación de media beca y maestrías y becas completas FUNCIPRO, Bolsa de Trabajo, Defensa Laboral, Actividades Sociales y Deportivas. En cumplimiento con la Ley 1763, es necesario que todos los colegas se acerquen a su colegio y estén al día en sus cuotas para trabajar de forma legal. No vengas por obligación. Acércate a tu colegio y beneficiate con todos los servicios que Convet Cruz tiene para ti. Tu presencia engrandece en nuestro colegio. Convet Cruz, Colegio Médico Veterinario de Santa Cruz. Anguirú SRL, una nueva empresa en nuestro mercado, trae para todos ustedes... Cobre Estable. Con su nueva molécula de cobre, un bioestimulante que aumenta el crecimiento y desarrollo de sus cultivos. Con la última y más alta tecnología en el mundo, protegiendo naturalmente a la planta por su grado nutricional. Activa las defensas naturales de la planta por la tecnología en su síntesis. Una vez seco, resiste lluvias intensas, manteniendo su acción protectora. Cobre Estable. Nutrición y protección para su cultivo. Rendimiento y calidad en su cosecha. Distribuye Anguirú. Avenida 18 de Mayo, Centro Comercial, Plaza Norte. Oficina 37, Teléfono 760-0038. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. Antes de finalizar este programa, Santa Cruz Agropecuario también quiere adherirse al homenaje que está desarrollando Fundacruz hacia el doctor Tadashi. Este personaje que vino en innumerables ocasiones a apoyar e impulsar el crecimiento agrícola de nuestro departamento. ¿Cuántas veces lo conversamos nosotros con el doctor Tadashi? Estuvimos presentes en sus conferencias y definitivamente su aporte fue invaluable a la producción sollera y agrícola de nuestro departamento. Una despedida al doctor Tadashi con el agradecimiento de nuestra gente y de todos nuestros productores por ese aporte en Santa Cruz de la Sierra. Hasta pronto, doctor Tadashi. Con mucha tristeza damos el último adiós al renombrado fitopatólogo, doctor José Tadashi Yorinori, quien marcó un hito en la historia de la agricultura. Emprendió el viaje a la eternidad por sus enseñanzas y sus recuerdos se quedan con nosotros. Tadashi nació en Londrina, Brasil, el 12 de noviembre de 1943. Estaba casado y tuvo cuatro hijos. En 1967 se graduó en la carrera de agronomía en la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil. De 1968 a 1971 realizó un masterado en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. En 1978 pasó a ser parte del equipo de investigadores de Embrapa, Soya en Londrina, Brasil, siendo el coordinador del área de fitopatología, habiendo contribuido fuertemente en la investigación del control de enfermedades en el cultivo de la soya, así como la expansión de este cultivo en Brasil, motivo por el cual su trabajo se hizo conocido en todo Brasil y el mundo entero. En el 2007 se jubiló de Embrapa, Soya y fundó la empresa Tadashi Agro, con la cual continuó trabajando como consultor. El doctor Tadashi de la mano de Fundacruz inició en Bolivia las investigaciones en las enfermedades foliares y radiculares, lo cual permitió identificar de manera oportuna la arroya asiática cuando apareció por primera vez en Santa Cruz en el año 2003. Según deja establecido el documento de Fundacruz, uno de los mayores aportes de este profesional que llegó a Bolivia en el 2008 cuando se lideró la campaña para el manejo de esta enfermedad, impulsando la conformación del Comité Antirroya y la instauración del vacío sanitario en el país, marcando de manera trascendental las investigaciones en el área de fitopatología y así logrando mayor sanidad y la disminución de pérdidas por efecto de las enfermedades, contando nuevamente con la asesoría del doctor Tadashi desde el 2010 hasta la fecha. Fundacruz en el 2013 otorgó un reconocimiento durante el evento Vidas por su valiosa cooperación técnica brindada a través de su asesoría y capacitación a los productores de Santa Cruz, habiendo transmitido sus experiencias en el área de fitopatología, así como su valioso aporte al manual técnico de la soya. El doctor Tadashi fue un gran colaborador de Fundacruz y será recordado siempre por el aporte que prestó a la fundación y consecuentemente a la agricultura boliviana. Paz en la tumba del doctor Tadashi. Gran aporte a la agricultura. Antes de irnos queremos agradecer verdaderamente a el canal 11 Televisión Universitaria que ahora se forma como nuestra casa, la casa grande de Santa Cruz Agropecuario en la ciudad capital y definitivamente también llegando a todas las provincias, no solamente a través de la red de canales de Santa Cruz Agropecuario, sino a través de la potente señal del canal universitario, el primer canal de Santa Cruz. Muchas gracias a todos ellos y nosotros vamos a volver el próximo fin de semana con más información y actualidad informativa del sector agroproductivo de nuestro departamento. Hasta el próximo fin de semana queridos amigos. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Megagro, tecnología para grandes resultados Bayer Crop Size, si es Bayer, es bueno AgroTrack, repuestos para máquinas agrícolas Semapro, protege su inversión Agro Bolivia, recomendación segura Greenfield, agricultura natural Banco Los Andes Procredit Plaxburg Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Anguirú y su producto cobre estable Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Todo sale a su país mucho mejor Santa Cruz Agropecuario José Agropecuario Santa Cruz Agropecuario San Francisco Agropecuario ¡Gracias!